Saludos queridos tenenoveleros, aquí estamos de nuevo para hablar de la novela turca Desnuda, recuerda que puedes ver y descargar de la página web danfra.com esta y otras novelas Accede ya y descubrirás mucho contenido de interés, sin más comencemos Una historia atrevida, llena de intensas emociones, de diálogos muy fuertes Y una historia de amor que se vive desde el primer capítulo Todo empieza con Elul, una joven dulce que vive con su abuela Ella tiene una situación precaria económica y por ello trabaja de prostituta La historia se inicia cuando Elul es contratada por un grupo de jóvenes Que deciden hacerle a su amigo Sen una despedida de soltero Elul llega al lugar y encantada con el novio, pasa una noche de ensueño En la cual ambos quedan enamorados Y es ahí donde todo se complica y el amor se pondrá a prueba Ya que Sen está a punto de casarse con su elegante prometida ¿Podrá Elul deshacer este amor? ¿Zen le dirá a su prometida, quien en realidad no la ama? ¿Zen y Elul quedarán juntos pese a todo lo extraño que fue conocerse? No te pierdas esta narración en escenas llena de aventura, amor, historias cruzadas y mucho más Te aseguramos que será una tarde fantástica para que puedas verla con tus amigos Y con deliciosas meriendas Una narración en escenas digna de ver Recuerda que esta y otras novelas las puedes ver y descargar por downfrap.com No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones Nos vemos pronto